¿Qué fue mi gente? Es Sean Acuaviva y en esta oportunidad estamos conversando con Germán Terz. Él es un muy reconocido periodista español, quien también desde el año pasado es miembro del Parlamento Europeo. Es un representante del partido Vox, a quienes ustedes ya sabrán en instancias previas he tenido conversaciones con algunos miembros, incluyendo al presidente Santiago Pascal, y es un partido que me parece actualmente la mejor alternativa en España. Me parece una persona bastante interesante, Germán, por muchas razones diferentes, pero hoy quiero hablar contigo del tema de Venezuela, ya que veo que ahorita estás metido en ese asunto, principalmente debido a la gira mediática de Guaidó en Europa. Así que primero, Germán, gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo. Nada, encantado de estar aquí, encantado de estar aquí con vosotros. Ahora, mira, Germán, yo sé que tú te reuniste, no estoy seguro si tú tuviste una reunión privada con Guaidó, pero te vi con él respondiendo preguntas en el Parlamento Europeo, y también he visto que has hecho varias publicaciones hablando sobre él en las últimas 24 horas en tu Twitter, y me parece interesante porque el año pasado yo vi como tú seguiste una narrativa que estaba muy cercana a la del venezolano promedio, que era, cuando llegó Guaidó, tú lo apoyaste, tú dijiste hay que darle el apoyo, es repudiable que España, que Sánchez hubiera tomado tanto tiempo en darle legitimidad, y tú eres una persona que estaba apoyándolo porque pensabas de la misma forma que lo hacía la mayoría de la población venezolana, que él sí iba a ser la persona que al fin iba a poder lograr el propósito de sacar al régimen chavista, especialmente debido a todo el apoyo que tuvo de la comunidad internacional. Ahora, lo que me resulta curioso, sin embargo, es que yo veo publicaciones como estas que publicas el 20 de septiembre en Twitter, en el que dices, Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con esas palabras que pones allí, pienso que ya para esas alturas de septiembre del año pasado, también gran parte de la población que apoyaba a Guaidó estaba de acuerdo con esas posturas, porque vieron cómo Guaidó se fue por la misma narrativa que terminó yéndose de personas como Capriles y Leopoldo López en instancias previas a su llegada. Así que ahora te pregunto, hermano, hoy que estamos a finales de enero, ¿qué ha cambiado? Porque ahora veo que lo estás apoyando fuertemente, estás compartiendo cosas como el hecho de que se le vaya a dar una medalla en Madrid, así que ¿qué ha cambiado en estos últimos tres meses para que tus ganas de motivar, de promover a esta persona hayan vuelto? Las cosas políticas son fluidas y lo que hace seis meses parecía imposible, y es que Guaidó se recuperara como una opción, resulta que una serie de una constelación nueva, una situación internacional, yo diría, porque yo creo que aquí hay una gran parte de iniciativa, que es una iniciativa exterior de acabar con el régimen, porque el régimen se ha convertido ya realmente no solo en una amenaza, sino en un permanente peligro, y un generador de crisis continuas para toda la región, para todo el subcontinente y en sí para todo el continente. Yo creo que han cambiado otra vez las cosas, y donde pensábamos todos que realmente Guaidó se había desinflado y no iba a poder hacer ya, y no iba a tener ninguna aportación, y se había visto, digamos, afectado por lo que es el síndrome de la oposición venezolana, de disolverse en esa especie de compadreos, del entorno, las corrupciones de los entornos, etcétera, pues hay un nuevo impulso, hay un nuevo impulso que es una ventana de oportunidad, yo creo que si se cierra probablemente para Guaidó, si que sea en la última, pero que sea una ventana de oportunidad, como dicen ahora, inesperada, probablemente inesperada, y yo creo que todo lo que se pueda hacer y todo lo que se pueda intentar para derribar al régimen, para cortar los sufrimientos y la pesadilla de Venezuela, debe ser utilizado, por eso yo apoyé el otro día en Bruselas, me entrevisté con Jorge Buxadell, nos entrevistamos ambos con Guaidó, nos pareció que venía con disposición, que estaba sumando fuerzas, sumando fuerzas para crear una situación distinta en Venezuela, también al régimen por parte de la presión exterior, yo creo que eso se está consiguiendo, y en ese sentido cambiar cualitativamente lo que es la situación general para el régimen, que el régimen no, el régimen Aten está siendo empujado fuera de la zona de confort donde se había vuelto a instalar en el pasado año, yo creo que eso es un avance, y en todo caso para esas cosas, por otro lado, yo he hecho muchas entrevistas estos días, y no he dejado de decir que si hay realmente, y hay opiniones que van en ese sentido, que si opinan que se puede ir a unas elecciones con Guaidó en la jefatura del Estado usurpadora, digamos, sin haber desalojado del poder antes a Maduro, pues yo creo que se está equivocando, y que se están engañando otra vez a los venezolanos, yo no creo que pueda haber unas elecciones con Maduro en el poder, yo creo que la primera asignatura es que Maduro salga del poder, que se depure el aparato criminal que en este momento dirige Venezuela, y desde luego no puede pensar en unas elecciones libres en Venezuela, por mucha presencia que haya de ridículos observadores, cuando está el SEBIN funcionando, cuando está Dios dado cabello, y está Maduro, y está toda su gente, y la propia Delsi Rodríguez, están al mando, digamos, de recursos fundamentales del poder, es una perspectiva, yo creo, que realmente absurda, por no decir ridícula, yo creo que el impulso en este momento es muy bueno, yo creo que en Washington, en Colombia, todo el grupo de Lima, y en Europa, a pesar de las reticencias iniciales de Borrell, del alto responsable de la política exterior, que se le ha visto un cambio, y se ha visto un cambio, no porque no sea un socialista, que simpatiza con los socialistas, y que está, de alguna forma, condicionado trágicamente, como los socialistas españoles, y si quieres después hablamos de eso, porque eso es muy importante, ver lo que son las hipotecas, que tiene el gobierno español, por parte del PSOE, y por parte de Podemos, con la dictadura narcotraficante, y con toda la banda criminal, que dirige en este momento el poder, en Venezuela, pero por concluir esto, yo creo que, que se ha movido algo, en el sentido positivo, creo que hay que apoyar a Guaidó hoy, hoy está en Madrid Guaidó, yo voy a ir a verle, voy a apoyar, ese movimiento de apoyo a Guaidó, frente a Zapatero, frente a Sánchez, frente a toda la canalla, Germán, una cosa, pero tú te das cuenta, de que Guaidó estaba agradeciéndole, el apoyo a Sánchez, hace pocos meses, y te das cuenta, que desde el punto de vista ideológico, Guaidó hizo, te das cuenta, que desde el punto de vista ideológico, Guaidó y Sánchez, estarían alineados, en un mismo partido, de ambos pertenecer al mismo país, sin duda, que están alineados, en la misma, digamos, en la misma órbita, pero yo creo que, Guaidó, y desde luego el entorno, y otra gente, ha visto bien, lo que hay allí, yo creo que algunos habrán aprendido, si no han aprendido, están abocados al fracaso, yo creo que eso, el futuro lo dirá, en todo caso, creo que la situación, es tan desesperada, tan trágica, para tanta gente, que hay que, hay que apoyar, cualquier, visto, de modificación, de lo que es el estatuto, actual, Germán, pero es que, una cosa, y te lo digo, como representante, de una opinión, que tiene muy pocos adeptos, en Venezuela, porque la opinión mayoritaria, es la misma que dices tú, porque ven a personas, como Guaidó, y dicen, bueno, si Trump le da el visto bueno, vamos a hacerlo nosotros también, pero, yo lo que he visto, es que personas como Guaidó, son las responsables, de que no, de que no hayamos tenido, una posición real, por tantos años, personas como él, han estado manteniendo, ocupado el puesto, de forma hegemónica, de ser la única oposición, oficial en el país, y cuando ha aparecido, algún movimiento, que verdaderamente, desde el punto de vista, ideológico, se ha opuesto, a las ideologías, y a las posturas socialistas, del chavismo, es justamente, la mood, que ha salido, y ha dicho, estos son chavistas, estos son infiltrados, estos son personas, que están tratando, de desestabilizar, la unión de la oposición, John, perdona, yo no voy a debatir contigo, sobre la historia reciente, de Venezuela, yo te estoy diciendo, mi opinión, no voy a polinizar, Germán, pero tú eres una figura política, de bastante renombre, que está dándole, tu apoyo públicamente, a Guaidó, ¿quieres que sigamos hablando? Adelante. Bueno, yo estoy diciendo, que aquí, estamos en una postura, de apoyar, en este momento, una iniciativa, que es una iniciativa, internacional, que es una iniciativa, también de los Estados Unidos, y que queremos modificar, el estatus quo actual, en Venezuela, y creemos, que puede haber una modificación, eso no cambia, nuestra posición, y mi posición personal, que está clarísima, desde siempre, que no puede haber, unas elecciones, con Maduro, en el poder, si lo van a intentar, otra vez, que si todos van a volver, a una postura típica, de la MUT, vale, pero no vamos aquí, a repartir culpas, sobre lo que ha pasado, en los últimos 20 años, en Venezuela, porque en los 20 años, últimos en Venezuela, realmente, ha sido en general, ha habido muchísimos, muchísimos culpables, ha habido muchísimas actitudes, que explican, el desastre, de lo que ha ido sucediendo, y que los culpables, están en esa falsa oposición, corrupta, y que se ha adaptado, perfectamente al régimen, por supuesto, que es así, conozco otros casos, históricos, en que ha sido, en que ha sido así también, pero las situaciones, puntuales, que van cambiando, pueden ir creando, situaciones nuevas, en las cuales, gentes, que han estado, en un lado, y que han servido al poder, pueden en algún momento, servir a la ruptura, del poder, y eso ha sido así, históricamente, en muchísimos sitios, y yo, me he dedicado mucho, a ver transiciones, y realmente, este, en este momento, es mi opinión, es la mejor opción, es en este momento, es decir, que esta gira, de Guaidó, para movilizar fuerzas, para, 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 crear un cinturón, de hierro, en torno a, a Maduro, es una política positiva, que después, el planteamiento, dependerá, de los planteamientos, posteriores, que, que, que yo, crea, que debamos, que deba yo apoyar, una nueva posición, o no, pero en este momento, yo voy a estar esta tarde, con Guaidó, en, en la puerta del sol, y en la plaza de, en la plaza de Cibeles, porque creo, que es una posibilidad, de debilitar, al régimen criminal, de Maduro, y con, y, y, por eso, yo creo que vale, que vale la pena, que podemos volver, a la situación anterior, y que el señor Guaidó, se vaya adaptando, y que, que esté como Capri, y que esté como otros, plenamente integrado, en una oposición, y que esternice, el régimen, puede ser, pues será otra oportunidad, perdida, que yo lamentaré profundamente, o por Guaidó, lo lamentaré, por supuesto, por los millones, millones de venezolanos, que nos sufren. Ok, muy bien, ahora, Germán, si tienes, un par de minutos más, y te interesa, responder algunas preguntas, sobre el tema, de Irán, Medio Oriente, Estados Unidos, o si no, podemos dejarlo hasta aquí, muy bien, muy bien, muy bien, ok, perfecto, y mira, muchas gracias, Tegra en cuenta algo, yo le pedí esta llamada, 30 minutos antes de que la termináramos teniendo, así que, siempre una persona que está tan dispuesta, a dar su opinión, a defender sus ideales en público, siempre se gana mi respeto, así que, muchas gracias por eso, una vez más, ahora mira, yo he visto que, tú has sido una persona, que se ha alineado bastante, a la postura, de política exterior, de Estados Unidos, desde hace un buen, un buen rato ya, con respecto a cosas, como lo ocurrido en Libia, con respecto a cosas, como lo ocurrido, en Siria, en Irak, ahorita, en Irán, el más reciente, que hemos visto, con, este, estos actos, de ambas partes, iniciadas, desde mi punto de vista, por Estados Unidos, desde el tuyo, por Irán, así que, quiero saber, ¿por qué piensas que, fueron Irán, los agresores, que justificaron, la respuesta, a inicios de este año, en Estados Unidos? Bueno, yo creo que Irán, Irán no es una agresión, de ahora, Irán es, es un peligro, para, es un peligro, para todos, desde hace mucho tiempo, y además, lo ha sido, cada vez, más, porque, muchos países, se han negado, a ver ese peligro, y eso es una cosa, que suele pasar, y también, en la historia, nos demuestran, muchísimos ejemplos, de este tipo, llevamos, viendo que, por intereses comerciales, los europeos, en su momento, presionaron mucho, para levantar, unas sanciones, plenamente, justificadas, a Irán, que tiene una serie, de objetivos, muy concretos, que tiene un objetivo, que es la destrucción, de Israel, con la construcción, de sus armas nucleares, pero, por otro lado, que tiene, que estamos viendo, como su penetración, también en Iberoamérica, es una penetración, peligrosa, como su lavado de dinero, su tráfico de drogas, a través de Hezbollah, y su expansión, su toma, realmente, su toma, con ayuda de, con ayuda en realidad, tanto de Obama, como de Putin, pero que al final, los beneficiarios, han sido Putin, e Irán, la toma de Siria, como se, en ese sentido, Irán, es un peligro, para Occidente, el régimen iraní, yo tengo, un inmenso respeto, por, por la nación iraní, por la nación persa, creo que es un país, de, de, con una pobre, es un pueblo, de unos, de un talento, absolutamente, inmenso, y creo, y creo que es un pueblo, que, que merece, que merece la libertad, ¿por qué no quieres, que ellos puedan decidir, a qué gobernante tener? No, te están decidiendo, qué gobernante tener, tienen un, un gobierno de terror, que es el gobierno de terror, fue porque Estados Unidos sacó, utilizando la CIA, al gobierno democráticamente electo, en el 53, y nos vamos, nos vamos a discutir ahora, lo que pasó, como Cantadell, y, y lo, y lo que pasó en el, en ese, Germán, esto es muy simple, esto es muy simple, ¿por qué un país, como Estados Unidos, tiene el derecho a determinar, qué gobernante va a estar en el poder, en un país sobrano? ¿Acaso esa no es la labor, de la población de ese país? Mira, mira, yo no, no, yo puedo, puedo hablar, o puedo hablar, podemos hablar, de las cuestiones, de la actualidad política, no vamos a hacer aquí, una discusión ideológica. No es una discusión ideológica, es una pregunta muy concreta. ¿Qué derechos tiene una superpotencia, en medio de la guerra fría, a intervenir en un sitio, o en otro, porque eso nos llevaría, realmente, nos podemos, Pero acabas de explicar, acabas de describir, lo que hizo Estados Unidos, de intervenir durante la guerra fría, en Vietnam, y en Cambodia, por ejemplo. Estados Unidos no tenía ningún derecho, probablemente, de intervenir en un mundo ideal, y sin embargo, las intervenciones de Estados Unidos, pues han hecho el mundo, ¿De qué forma, Germán? Si el desastre del Medio Oriente, es debido a los Estados Unidos, millones de muertos, debido a las guerras, iniciadas por Estados Unidos, bajo mentiras, en Afganistán, en Irak, en Libia, en fin, si de lo que se trata, es de que quiera hacer, un ajuste de comunicación, Germán, Germán, si tú vas a defender, posturas públicas, siendo un representante político, me parece que deberías, poder defenderlas, perdón, me da muchísima pereza, exacto, no puedes defender, ninguna de las posturas, que tienes, perfecto, ok. Hasta luego, Germán.